gente que tal estoy en la alfombra roja de la nueva película absurda que se estrena este 12 de noviembre en todas las salas de cine vamos a entrevistar a toda la gente que va a venir a verla y a la mismísima actriz eugenia suárez no se lo pueden perder aquí en pop art estás absurdamente elegante un poquito un poquito como que absurdamente también a las churras que tal súper bien súper contenta de estar aquí van a pasar la versión que hice también de la canción que estamos escuchando si vi súper bueno gracias estoy súper contenta y ya me muero por ver la película te gustan las películas románticas y con un giro dramático y imagínate pues que no sufrió por amor uno pues quiere vivir estas historias apasionadas no absurdamente feliz así absurdamente contenta feliz ha hecho alguna vez algo totalmente absurdo en tu vida soy cuerda así que nunca tan absurdo pero bueno algún día de repente bien emocionada ya me muero por conocerla muchas expectativas yo ya soy fanática te cuento o sea has leído el libro desde hace infancia sí sí me falta de la firma nomás he traído no la verdad que no ha traído pero aunque esté en un papelito ahí ya lo pego en la primera página el selfie obviamente ah obviamente no puede faltar no has leído el libro también lo leí cuando tenía 15 años así así te impactó un montón un montón me encantó y nada estoy acá y en verdad me parece alucinante que a los 15 se haya leído el libro y de la nash estoy acá con hashtag queremos que si menos yo salga en la absurda 2 la mejor amiga la mejor es esto la mejor amiga que de repente la ayuda no a salir el problema porque sabemos que es una película que ella se obsesiona con todo el amor entonces entra simena una peruana a ayudarla quien sabe no emocionada por la película sí chévere muy muy emocionada muy contenta no no lo leí pero sí sé de qué trata obvio no lo desordenes alimenticios y más yo he pasado por esos ejercicios y se lo he vivido en carne propia no entonces definitivamente también es uno de los motivos que me llama la atención la película este y creo que sí hay que hay que darlo a conocer para que las chicas cada día se amen más sí exacto si aprendan a amar a querer y es la única forma de liberarse de todo esto si tú te sentías una vez absurdamente enamorada así es horrible pero ya eso de tipo cortarme la vida a ese límite no ha llegado a ese límite felizmente pero si yo tipo a llorar a seguir al pata no me vas a acordar un saludo para esta porque esta muy bien muy contenta de estar acá feliz de que ya había llegado la película por fin al perú feliz feliz tenía muchas ganas de volver vine hace muchos años así que estoy muy contenta y qué tal acogía en entonces en argentina por ejemplo en argentina le fue increíble a la película así que estamos muy contentos ya la estrenamos hace varios meses y esperamos también que le vaya bien en perú si dios quiere que la gente la acompañe bueno todo acá nada diferente yo soy diferente